Las normas en el siglo XX fueron brutales debido más a los conflictos que habían surgido antes de la Guerra Fría. La primera de ellos es la Primera Guerra Mundial, el segundo podríamos nombrar la Guerra Civil Española, la Revolución Rusa también como otro conflicto, y bueno, la Segunda Guerra Mundial. Esos tres conflictos fueron duros, al igual que la Revolución Rusa, y el armamento se convirtió aún más, desde principios del siglo XX, en más sofisticado con respecto al siglo XIX, que sí era sofisticado, pero el armamento del siglo XX y actual es muy sofisticado y de los más peligrosos. Confrontación militar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el único país que poseía armas nucleares, pero en 1999 la Unión Soviética hizo estallar su primera bomba atómica. Se inició una carrera armamentística entre las dos superpotencias, en la que ambos países construyeron una cantidad inmensa de armas, de todo tipo, para intentar superar al contrario. Armas nucleares, misiles teledirigidos, bombardeos a reacción, aviones supersónicos. Se llegó a lo que se denominó equilibrio del terror, una situación de paridad de armamentos entre los dos bloques, que impedía el desencadenamiento de una guerra entre ellos, por temor a la destrucción total. En 1957 la URSS puso en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Esto provocó sorpresa y temor en Occidente, pues mostraba la superioridad soviética en la fabricación de misiles intercontinentales, lo que hacía vulnerable a Estados Unidos. Fue el inicio de la carrera espacial entre las dos superpotencias. Los principales hitos fueron la primera misión espacial tripulada por el soviético Yuri Gagarin y la llegada del primer estadounidense a la luna, Neil Armstrong, en 1969. Los conflictos regionales. Estados Unidos y la URSS desarrollaron una política destinada a contener los avances del adversario, pero evitando enfrentarse directamente. Los enfrentamientos se resolverían en conflictos de baja intensidad, que eran conflictos al final de carácter regional que no ponían en peligro la paz mundial, pero en los que se resolvía la pertenencia de los continentes en uno u otro bloque. Al final lo que quiere decir eso es que sí, que ellos no participaban activamente, pero de forma no activamente enviaban tropas o algo para ayudar a uno de los dos países que estuviese en su propio bloque. Durante la Guerra Fría hubo más de 100 guerras que implicaron a más de 70 países del tercer mundo. Las superpotencias no solían intervenir directamente, pero apoyaban a alguno de los contendientes. Sin embargo, en algunos casos se vieron implicados en una guerra abierta. Eso les sucedió a Estados Unidos en Corea y en Vietnam y a la Unión Soviética en Afganistán. Al final sí, ellos no querían entrar, pero claro, les salpicaba de una manera activamente que al final entraban en el conflicto. El control del propio bloque y el debilitamiento del contrario. Los bloques practicaron el control ideológico de la población para evitar la expansión del enemigo. Estados Unidos apoyó los golpes de Estado para implantar dictaduras que impidieran el triunfo de gobiernos revolucionarios y vetaron el acceso al gobierno de los comunistas en Europa. En el propio Estados Unidos, el senador McCarthy llevó a cabo una caza de brujas en los años 50, acusando a numerosos artistas e intelectuales de ser comunistas. Y en el bloque soviético eran aún más duros porque se reprimió toda disidencia con la condena de oponentes de largas penas de prisión. Por otra parte, ambos bloques buscaron el debilitamiento del mando contrario mediante el apoyo a los desafectados. Por ejemplo, la URSS patrocinó económicamente a los partidos comunistas occidentales, mientras los occidentales respaldaron a los disidentes anticomunistas. Para hacer el resumen es, las dos potencias querían tener el control sobre el mundo. Entonces, si una tenía una bomba atómica, dijo la Unión Soviética, pues la igualó. Y así, con armas, etcétera, etcétera. Igual que en la carrera espacial, con lo de la Unión Soviética y Estados Unidos, lo de, bueno, el primer hombre que pisó la luna. Y, bueno, pues prácticamente no participaron en las guerras, pero hubo tantas guerras en la Guerra Fría que, bueno, que al final les salpicaron de una o de otra manera. Y tuvieron que participar en los conflictos bélicos. Y, por último, es debilitar a ambos. Es decir, como mantener lo que suyo fuerte y el del resto, pues débil. Y eso se hace, pues eso, a través de propaganda, que es algo similar también, como si fueran las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Y debilita, si en Occidente hay partidos comunistas en Europa, pues desestabilizar. Y si hay anticomunistas en la Unión Soviética, o varios países de aliados de la Unión Soviética, pues también los llevan, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues el control sobre su bloque para debilitar al contrario. Y con ello, finalizo el vídeo. Comento que tengo el grado de historia. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós. 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 Adiós.